El gallero contra el gallito Ricardo Palacios contra Román Salazar Un combate que sin duda hará las delicias de todos los aficionados de combate a Américas Porque por un lado tenemos al hombre que está llevando toda la gloria en la compañía Y por el otro tenemos a un peleador que en su periplo en el UFC quizás no le fue todo lo bien que le gustaría Que cuando volvió contra Ed West tampoco le fue bien porque perdió por decisión Pero que sin embargo en su último combate contra Gilbert Aguilar vimos sin duda lo que fue su mejor versión Si hay algo que caracteriza a combate a Américas es la acción que siempre trae a las aulas Y un combate entre Nicky Palacios y Román Salazar sin duda alguna va entretener a los presentes Y a los que puedan verlo a través de la transmisión oficial Dos hombres que saben intercambiar bien, dos hombres que saben ir al frente Pero hay que destacar que Gallero tiene ese movimiento de pierna Siempre está girando hacia alrededor, siempre manteniendo a sus oponentes Y adivinando cuál es su siguiente movimiento Bueno, fíjate que es un combate interesante Por el lado de Ricky Palacios ya conocemos lo que le gusta hacer Lo que bien sabe hacer Un hombre que le gusta la pelea de pie, que le gusta la pelea de choque Del lado de su rival, un hombre con experiencia, peligroso, que maneja la lona En otra parte Gallico Salazar es un poco más frontal Le gusta ir al frente, le gusta llevar el clinch contra la reja Y tiene muy buen aguante en varios de sus departamentos Así que no vamos a poder cerrar los ojos en esta pelea Pero sobre todo porque son latinos Y a los latinos les gusta bajarse Les gusta ir al frente Así que va a ser muy interesante Así que esta será una gran oportunidad para Ricky Palacios De dar un golpe de contundencia Dar un golpe sobre la mesa Y demostrar que sí merece ser una de las caras visibles de combate a América En cuanto a la lucha, si vemos al gallito presionar contra la jaula No sé yo si conseguirá tirar a su rival Sin embargo, si le vemos hacer derribos con un buen timing Con una buena precisión y con una gran ejecución Como vimos contra Gilberto Aguilar Podría rascar bastantes puntos de cara a una posible decisión Es una guerra de estilos Pero yo creo que se adapta más para el lado de Román Porque es versátil Puede manejar la lona Puede manejar la pelea también de pie Ahora veremos si aguanta la pegada de un Ricky Palacios Que viene acabando con los rivales Que viene destruyendo oponentes Y que apunta a lo más alto Bueno, mi pronóstico como analista y conocedor del deporte Me dice que Gallero tiene un récord de 7 y 1 Y que ha hecho muy bien las cosas Tiene mejor pulida la técnica en diferentes departamentos Y esto le puede dar la ventaja Y por supuesto la victoria Espero una pelea bastante entretenida entre Palacios y Salazar Como siempre lo ha venido haciendo Pero creo que Salazar es un poco más completo que Palacios Así que si él logra llevar el combate al suelo Y Palacios no logra trasladarse otra vez a la pelea de pie Creo que la va a pasar muy difícil Por lo tanto me decanto por Salazar Es sin duda un combate que todos quieren ver Es cierto que la presión probablemente la ponga Ricardo Palacios Pero yo confío en Ramón Salazar Porque creo que usando la cabeza Y ejecutando con precisión y one timing sus ataques Probablemente se lleve la victoria Fíjate que veo una pelea un poquito más cerrada de lo que pudiese ver Lo demás muchos insisten en que el poder del Gallero es suficiente Para acabar con el pleito Pero yo me voy también a la técnica Un hombre como Román Salazar Que si logra derribar al Gallero Y lo logra trabajar en el piso La pelea se puede ir de ese lado El favorito para mí Yo me inclino y te digo porque por razón personal Me gusta como pelea al Gallero Me gusta eso de Guerrero Azteca Me voy con el Gallero Pero es un combate bien bien peligroso